Tras diez días de seguimiento, las unidades de la Sijín de la Policía del Valle lograron la captura de Arles Acevedo Sarabia, presuntamente implicado en el homicidio de un guardia del INPEC identificado como Leider Alfredo Romo Rojas, registrado el pasado 9 de abril en Buga. El día de hoy hay una actividad articulada con la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Buga. A través de una diligencia de allanamiento se da con la captura de alias Arlex, en el cual se le encuentra en su poder un arma de fuego y elementos constitutivos. Durante el operativo, la policía incautó un arma de juego con munición, la cual está siendo analizada por peritos de criminalística para analizar si estaría relacionada con el hecho. De un delito de homicidio, el cual se realizó el 9 de abril del presente año a un funcionario del INPEC. Con esto, la Policía Nacional da una captura efectiva en tiempo récord para aquellos delincuentes que quieren dañar la convivencia y la seguridad ciudadana en nuestro departamento. La población de guardianes del INPEC del departamento se encuentra en alerta ante los presuntos ataques que estarían planeando en contra de ellos, como represalias ante los operativos que se están ejecutando en algunas cárceles de la región.